Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el conjunto norteamericano Haas porque Haas está tanteando a 10 pilotos para el año siguiente. Bueno, Steiner que en 5 años solo ha tenido a 3 corredores considera el cambio de pilotos para la temporada 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que la escudería Haas debutara en la Fórmula 1 en la temporada 2016 solo ha tenido a 3 competidores los cuales han conducido esos vehículos en carrera. El francés Romain Grosjean que ya posee 5 temporadas con el conjunto de la bandera estadounidense, bueno, Kevin Magnussen que acumula 4 años y Esteban Gutiérrez que se salió del equipo norteamericano después de su primera temporada con no muy buena química con Gunther Steiner. Bueno, Steiner, el máximo responsable del equipo norteamericano más allá del propietario del mismo, Gene Haas, ha dicho que desde el primer momento que ellos elegirían sus pilotos siempre descartando convertirse en una continuación de la Ferrari Drivers Academy y que de esto deberían ser experimentados ya que necesitaban la contancia de los resultados por irónico que parezca esto hoy en día en lugar de ser un joven talento pueda revolucionar o no la parrilla. Bueno, la alineación del conjunto Haas ha estado muy cuestionada incluso desde el año 2018, su mejor año, pero ya que siempre daba la impresión de poder ir mejor de lo que iba y ni qué decir de la temporada del año pasado 2019 donde sus pilotos se empeñaban en estropear las pocas opciones del equipo estadounidense. Bueno, sin embargo, año tras año iba llegando la renovación para muchos incomprensible. Esto podría cambiar de manera definitiva para el año 2021 porque Gunther Steiner ha admitido estar tanteando hasta con 10 pilotos para el próximo año teniendo la ventaja de no tener los pilotos cerrados y de esta manera poder esperar hasta el último momento para elegir. Y esto fue lo que dijo Gunther. Bueno, tenemos que ver lo que queremos hacer y luego actuar. No hay muchos asientos en estos momentos, así que juega a nuestro favor. Hay cerca de 10 pilotos que estamos considerando, pero estamos tranquilos. Bueno, y es que las preguntas acerca de los puestos se han multiplicado durante las horas recientes. Luego de confirmarse la salida del mexicano Sergio Checopere del equipo Racing Point, sonando inmediatamente para los equipos Alfa Romeo y Haas, que son quienes tienen asientos sin confirmar, como también sonó el alemánico Hülkenberg. Bueno, otro piloto que encajarían con la filosofía de piloto veterano de Gunther Steiner y que por sus mismos dichos se une a un elenco de jóvenes promesas provenientes de la categoría Fórmula 2, donde corredores como el ruso Robert Schwarzman o el joven alemán Mick Schumacher, hijo del septuple campeón mundial Mako Schumacher, están completamente destacando, pero también lo hacen otros como Wanyu Sou o Kalm Ailot, sin descarar a Nikita Mazepin, a quien se le presume un alto presupuesto también el ruso Sergei Sirotkin, bueno, o el también corredor ruso Sergei Sirotkin, que no ha dejado de intentar volver al Gran Circo, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.